¿Qué es la modificación de la ley Mordaza? 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 Soy otra de las personas, junto con Carlos, inculpadas por nuestra participación en el piquete informativo que tuvo lugar durante la huelga general del 29 de marzo del año 2012. ¿Qué es la modificación de la ley Mordaza? ¿Cómo para la familia? Es brutal. O sea, te cuesta asumir más de una semana y media que realmente te han arrebatado a tu compañero. Porque yo creo que no se puede escribir de otra manera. Te lo han arrebatado. Sabíamos que no estábamos diciendo nada irregal. Y entonces nos identificaron por salir los últimos, básicamente, por esperar allí. La identificación se produjo de manera normal. No había un clima de tensión ni nada. Ni operaciones ni, evidentemente, nada parecido. En la línea de las acciones del 15M. Y bueno, a nosotros nos llaman un mes más tarde a declarar porque la propietaria denuncia y la fiscalía toma el caso. La consideración del fiscal era que era un delito y pedía una condena de un año de cárcel. Y en la conclusión final el juez pidió una revisión por una nueva calificación del delito y determinó que el mínimo que se podía pedir eran tres años y un día. Me llevaron a Moratalaz y allí estuve, me subieron a un cuarto y estuve esperando hasta que fueron viniendo a los diez chavales que detuvieron y nos fueron metiendo allí uno a uno. Estuvimos allí toda la mañana. No sé, la verdad es que no tengo conciencia de qué hora sería. Nos dieron un paseo agarrado del brazo, así mirando para abajo para dar una imagen a todas las televisiones como que habían detenido a los diez más peligrosos. Y luego nos volvieron a subir al cuarto para que pasasen las dos de la tarde y así se pasase el horario de comidas y no nos diesen de comer ese día. Una vez pasó la de esta, nos llevaron a los calabozos, nos registraron, nos quitaron todos los artículos y nos metieron en un cuarto para, en teoría, registrarnos. Y en ese momento, como vivamos de uno en uno, nos fueron pegando, pegaron hasta a una chica y luego ya al calabozo hasta el día siguiente. En teoría me acusan de haber participado en los disturbios del 22M y haber lanzado piedras contra el antidisturbio. En teoría de que he causado lesiones al antidisturbio, dicen, y en eso se excusan. Dicen que un tío alto les tiró una piedra durante esto y fueron a por mí, porque salgo en un vídeo donde totalmente desencapuchado, encapuchado, sin hacer nada, no he estado haciendo absolutamente nada y en una de las cargas me intentan coger y me escapo. Eso es lo único que hay contra mí. La policía cargó, ¿no? Cargó indiscriminadamente contra todo el mundo, ¿no? Contra mujeres, contra niños. Cargan contra un millón y medio de personas, en algo que es totalmente desproporcionado. La represión que se está montando hoy día actualmente es una represión para obligar a la clase trabajadora, a través de las fuerzas de represión del Estado, a doblegarse y a llevar a la esclavitud a la gente, y sobre todo porque ellos defienden al capital que tenemos encima y, por supuesto, pagado por todos nosotros. Esa sería la cabeza visible de una represión que nosotros como madre hemos analizado muchísimo y sabemos que la represión es como un brazo de un pulpo en que está la justicia, en la educación, en sanidad, en las cámaras que tenemos, en la cantidad de secretas que están metidas dentro de la población civil. Para ellos es un peligro más que un crimen. Lo que pasa es que teniendo todos los medios de comunicación, teniendo toda la técnica de internet, etc., controla a todo el mundo, está todo controlado y ellos saben el peligro, la bomba que tienen en sus manos llevando a este nivel de esclavitud que están llevando a la gente. Porque si la mitad de la población está en paro, si la otra mitad vive de los abuelos y la otra mitad no se ha podido ir todavía de casa porque viven de los padres y son gente preparada y los otros se han ido, como en realidad esto es una bomba de explosión, que saben que les puede estallar y tienen miedo. Y son responsables también los organismos internacionales para mí. Esto es una opinión mía en particular porque Derechos Humanos y otras organizaciones que hay en Europa deberían intervenir denunciando el estado fascista que tenemos en este país. Todavía estamos esperando. No queremos estadísticas, queremos denuncias. Denuncias que tienen nombre, apellidos y consecuencias. Una persona que acude a reivindicar un derecho o a quejarse de una situación que se le detenga y que se le prive de libertad, digamos que no es algo usual. Por tanto, siempre hay bastante desconcierto en la persona que no sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, qué va a conllevar, qué es lo que le puede suponer en su vida cotidiana esa detención. Pues hay que explicarle qué es lo que va a ocurrir. Siempre hay que indicar y siempre hay que aconsejar que nunca se declare en sede policial. No porque tengamos miedo de lo que puedan poner o no en un acta de diligencia la policía sino porque el letrado que asiste a un detenido no tiene conocimiento, no tiene las diligencias no sabe lo que se puede o lo que pone o lo que no pone el atestado. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, en el momento en el que se redactan las diligencias policiales los agentes de la policía tienen todo el tiempo del mundo para novelar, para agrandar o para excluir aquellos hechos que puedan favorecer al detenido. Esto no es una cuestión que siempre ocurra, pero hay que reconocer que hay veces que la policía digamos que desorienta o orienta al órgano judicial en el sentido que le interese hayan ocurrido los hechos o no hayan ocurrido los hechos como se plasma en la propia diligencia policial. Y también hay que explicarle a la persona que se encuentra detenido que si se ha producido algún tipo de lesión o se le han causado daños durante la detención siempre hay que pedir que le asista en sede policial antes de que se le ponga en libertad por supuesto que le asista un médico y que se haga un informe. Si se producen lesiones, es decir, si en un momento determinado vemos que la persona que se encuentra detenida ha recibido lesiones, es conveniente también denunciar a los agentes de la policía que han conllevado o que han originado esas lesiones. Siempre es mejor no declarar en sede policial, salvo que la policía en ese mismo momento te diga que la declaración no tiene mayor trascendencia y que se va a poner en libertad al individuo. Entonces en ese caso sí, pero normalmente es mejor, es aconsejable no declarar. Si se produce o entendemos que la situación que ha conllevado la detención no tiene ningún parámetro legal en el que se ha producido esa detención, es decir, no hay ninguna causa, es simplemente una detención arbitraria, esto ocurre bastante y con mucha frecuencia por desgracia, no sólo en los temas de concentraciones sino por desgracia en temas de extranjería. A través de la ley de extranjería tanto por vía administrativa como por vía penal se están realizando numerosas detenciones de inmigrantes que entiendo que están fuera de la legalidad más absoluta. Y ahí sí que es un campo donde si ahondamos en el mismo las ilegalidades son abrumadoras, abrumadoras. Son gente que por desgracia no tiene los mismos derechos, ni siquiera tienen la capacidad en muchos casos de contar o de tener los suficientes conocimientos para quejarse de la situación que están viviendo. Buscaban asesinar a un policía, y aquí lo tenemos. 12 centímetros de punta, la cual se introduce también en los chalecos en titramas. La muleta sable estuvo los dos siguientes días en los medios de comunicación, finalmente tuvieron que rectificar la policía diciendo que era una prueba que tenían como referencia de manifestaciones de dos años antes. Entonces, bueno, realmente ha sido un proceso que consideramos que los medios de comunicación han sido más que una herramienta más de la represión. Es una herramienta que han utilizado de forma contundente, una herramienta sobre todo que los grandes medios de comunicación son un apoyo que están utilizando el poder estatal para también decirle a otra masa del pueblo que les escucha qué es lo que les puede pasar si realmente van a una manifestación y qué es lo que hay en una manifestación. En una versión de una manifestación que se ha dado desde el minuto uno, solo de la violencia, no se habló en ningún momento, yo no he escuchado en ningún periódico ni en ninguna televisión el millón y medio de personas que habían llegado a Madrid ese día, a las ocho y media empezaron a cargar, los telediarios abrieron con las cargas policiales. Entonces, realmente lo que han querido utilizar ha sido eso, es decir, la violencia, las víctimas de la policía, no he escuchado tampoco el que ha habido un chaval que ha perdido un testículo, un chaval que ha perdido un ojo y siempre se ha querido dar, siempre se han dado las cifras altas de los supuestos heridos de la policía. En base a eso, pues creemos que, claro, que es una estrategia política. Yo creo que es para meter miedo, para que la gente se lo piense antes de salir, pero en realidad ya la gente está cansada y yo creo que lo que crean es más rabia. Por mucho que intenten criminalizar las acciones, van a seguir la gente saliendo a la calle porque no puede ser todo lo que nos están haciendo. Que nosotros paguemos a aquellos que nos están masacrando con nuestro dinero, que las fuerzas del Estado y todo lo que hay detrás de los brazos de pulpo que tenemos estén para defender solamente al capital y que la clase trabajadora, porque nosotros defendemos a la clase trabajadora y tenemos una organización que tenemos claro que es la clase trabajadora que está sufriendo esta represión atroz. Y creemos que con la unión, una lucha unitaria, vamos, si tenemos la fuerza en nuestras manos, si ellos tendrán el dinero, nosotros tenemos el trabajo. Por eso no hay empresas grandes. Ellos tienen muy bien montada la historia. Por eso uno termina en su casa trabajando como autónomo e independiente y encima tiene que ser, ¿cómo se llama eso? Los que tienen buena invención, que tiene un nombre que a mí me desespera. Los emprendedores. Si no emprendes bien, eres un fracasado, tú tienes la culpa. Y si lo haces bien, tú eres independiente, tú te buscas la vida. Tienen todo el cotarro bien cerrado, pero bueno, nosotros no somos tontos. Tengo 25 años. Estoy terminando mi carrera. Yo estudio medicina. Y me he quedado un par de asignaturas para ser médico. Y, bueno, pues no quiero entrar en la cárcel. Para mí, evidentemente, entrar en la cárcel sería devastador, ¿no? Como cualquier persona que se pueda ver en la tesitura de tener que ver tres años de su vida. Esta condena o esta situación no solamente nos afecta a nosotros dos, sino que supone una inflexión, un cambio radical en lo que se supone que es un estatus de derecho. Yo creo que es un mal endémico de la sociedad. La sociedad actual en la que vivimos no se está dando cuenta de esa pérdida absoluta de los derechos. Es decir, estamos constantemente dejando de lado esos derechos, pensando que el ejercicio que hasta ahora hemos tenido lo estamos vaciando de contenido porque creo que no tenemos conocimiento pleno de lo que podemos llegar a perder. Yo creo que la sociedad no tiene capacidad, hoy por hoy, para saber en qué situación se encuentra y lo que va a perder si permite que esa devaluación de los derechos continúe. La sociedad ya está dentro de la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.